Corre, coge solo la primera boleta. Qué susto. Sí, me ha dado un salto en el estómago. Ahí se ve, ahí lo pone. Así que... Gracias. ¡Hala, pero qué coger! De una manera me lo estaba esperando. Nada, te matan todas las balas. Por mucho que las pises. Si Falco comiese disparando... Es verdad. ¡No! Sí. El... El 65% de las muertes van a ser con ese sol. Te dio... Te dio... Qué tedioso, ¿no? ¡Oh! Socorro, qué de cosas. Los del mundo 8 eran horribles. Para mí este no... Sobre todo el mundo, yo qué sé. Ah, he matado a uno. Sí, este nivel ya está hecho prácticamente. Solo queda un enemigo más. Solo quedan la mitad de enemigos aún. Porque no has hecho nada previsto. Porque no has hecho nada previsto. Porque no has hecho nada previsto. No, no, no. No, no. No tiene ningún sentido. No va a entender nada. Van a entrar y van a decir, qué coño es esto. Sí, qué mala. Hostia, si me he puesto pequeño contra Wendy. Wendy, te va a matar. Dos... Venga, un toque más, ¿no? Sí. ¡Ha saltado! ¡Lento! 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 No hemos puesto los nombres. De nosotros, da igual. ¡Lento! ¡Lento! Ya, pero tú te crees que me entero con todo lo que se oye aquí. Dos músicas a la vez. Vamos igual, pero yo tengo... Tú tienes una moneda más que yo. Sí. Vale, las estrellas y todo. ¿Cuándo segundo jet en ti? Intento. El que... Sí, no. Sí. Strip online. Strip. Strip Asia Online. Strip. ¿Qué? No me estás estandomente igual de mal. Tres. 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 Se ha grabado el barro siempre. A la anterior vez no me dieron ni una vez, ahora me han dado dos. Ah, debe de ser eso, ¿no? Son problemas. Adiós, joder, adiós. ¿Qué has hecho? Morirse. Me ha matado son problemas. Al principio me costaba pillarlo porque era muy complejo y tal, pero luego me enganché y digo, hostia, está poquísima la jugabilidad, ¿sabes? Eso se ha grabado, ¿eh? ¿Qué ha pasado? Le he pisado la cabeza y me ha hecho daño. Vale. Cuando veas tres notas musicales, horizontalmente, la del medio te da algo. Esa. Es verdad. Solo se oye a Mario Saltaje. No, no. No, no. Pero qué? Me lo he perdido. Joder, tenías que haberte ido de jalarme en la cuesta. Sí. Pero es que me he dado a la cara. Otra, yo he jugado... No sé por esto. Ya, ya, ya. Que luego no respiras. Nos tornamos. Me han vuelto a matar. Joder, tiro. Tengo que hacer un time raro de respiro. Ten más concentrado en respirar que en jugar. ¡Ah! Ya vale. No, ya no quiero jugar. Ya está, se ha ganeado. ¿Cómo la lías? ¿Cómo la lías? ¡Ahí va! Mátalo. Me ha liado mucho. Mátalo. ¡No! ¡No! ¡No, sigue vivo! ¡Ah! ¿Por qué has hecho eso? ¡¡No! ¡No! ¡No, he! Siempre se te colocan para que hagas el potencial y para que hagas el potencial. ¡Ah! ¡Los he! ¡Aa! ¡Los veces! Así no, hombre. No sé. No sé desde el principio. ¿Tienes Mario World? Mario... Mario 64 ¿no? Pfff. Hablando de saltar del agua. Vete ya, joder. ¡Así no! El profesor Elmo. El profesor Elmo, de Barrio Sesama. Oye, ¿eres un chico o una chica? Sien, ¿cómo te llamas? ¿Cómo quieres que se llame tu rival? Muy bien, empecemos. Escoge un Pokémon. A ver, a Totoride. ¿Cómo probar esta...? No, 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 no. ¿A dónde vas? Antes de elegir un Pokémon... ¿A qué lucha? Tienes que acompañarle, ¿eh? Claro, porque... Por hablar. Era una estrella, pero... Sacar la flor es más... Es más truquillo. ¿Voy inter...? ¿Voy inter...? ¿No inter...? Iba a decir que iba a intentarlo, pero bueno. Ya lo intentaré en la partida nueva. Joder, como me toque ahora mi hermano Martillo, pequeño. Si te toca, te mata, claro. ¡No! ¡Hala! Tío, estoy alto de esa puta seta mentirosa. ¡Hey! ¡Hala! 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 Ay, mamás. ¡Oh, mamma! ¡Ah! 24.000 El stream empieza en 2 minutos Ya, estoy en directo no sé qué Y entras y pone Es mi muerte Ya está Estaba acorralando mucho Hala, no ha saltado A ver, no se ha llegado más lejos que la última A Wendy No me acuerdo Qué desesperación Qué pequeño, ¿por qué? Me ha caído un gufa en la cabeza No me ha caído un gufa en la cabeza No me ha caído un gufa en la cabeza Otra cosa ¿Cuántos son los yetos en ti? ¿Y el yeto? ¿El qué? Sí